Vierólogo Santiago Mirazo, doctor y máster en Ciencias Biológicas, investigador de la sección Virología de la Facultad de Ciencias y también investigador de PDeCIVA, ¿no? Bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muchas veces estés aquí con nosotros. Gracias. Un placer enorme de acompañarlos. Bueno, hablemos un poquito de este tema y obviamente que todos los días estamos haciendo un repaso. ¿El exceso de confianza nos lleva a estar en la situación que estamos hoy? En parte, sí. Fue uno de los factores que allá por septiembre hizo que esto empezara a transformarse, a cambiar la tendencia radicalmente. Y uno de los factores fue el exceso de confianza. Una situación de pandemia bajo control completamente. Y eso empezó a cambiar a partir de septiembre. Bueno, ya a partir de ahí no lo pudimos parar. Por más que se siguió con la capacidad de testeo a tope, por más que se siguió con el seguimiento de los nexos epidemiológicos, hubo tal movilidad, tal exceso de contactos por cada contacto positivo que llegó un momento que se empezó a disparar. Y como todo curva epidémica de este tipo exponencial, que siempre ocurre con las epidemias, una vez que arranca es muy difícil de revertir. Uno puede tender a desacelerarla un poco, pero una vez que realmente empieza a crecer es muy difícil revertirla y es lo que estamos viviendo hoy en día. Santiago, ahora no hay fórmula, ¿no? Porque uno se pone a ver lo que han hecho otras medidas en otros países y hay momentos que se les ha ido de control, ¿no? Sí. Entonces, saber qué es lo mejor. Digo, el tema del exceso de confianza que se debió a que, como dice el presidente, se abrieron un poco más las perillas. El tema de que nos creímos que con la vacuna BSG o porque éramos poquitos podíamos controlarlo. ¿Qué pasa? Yo creo que nuestro propio éxito en el control de la epidemia fue nuestro mayor... Enemigo. Enemigo, exacto. Varios meses con parámetros absolutamente bajo control, mirábamos los vecinos, decimos, bueno, algo tenemos. De hecho, con la epidemia del cólera ya por los años 90, el único país de Latinoamérica que no tuvo casos fue Uruguay. Con el dengue pasa algo similar, no tenemos casos prácticamente. Dijimos, bueno, con esto debe ser igual. Y ya vimos que no. Las herramientas que hay para controlar esto no hay ningún misterio. Todo, todos los países que han intentado medidas restrictivas, una vez que abren, la curva crece de vuelta, porque las epidemias son así. Entonces, herramientas antes que llegue la vacuna no tenemos, más que la que hemos usado hasta ahora. Y se nos están acabando. Lo cierto es que no nos está quedando mucho margen para controlar esto. La última semana de diciembre hubo una pequeña desaceleración. Vamos a dejar claro qué es desaceleración. No es que la epidemia deje de crecer. No es que se revierte y que llegamos a un pico. Lejos estamos de eso. Desaceleración implica que el crecimiento es más lento. Pero hay un crecimiento todavía. Y a partir de los últimos días, una semanita aproximadamente, esa desaceleración se ha vuelto a acelerar. Es como ese famoso porcentaje que miramos de cantidad de testeos y cantidad de casos. Está como ahí. Eso es crucial, Lucía, porque la positividad, que es el número de casos detectados sobre casos testeados, es un parámetro que a mí me dice, bueno, es como pescar adentro de una pecera, digamos. Si uno pone 100 veces el calderín y saca uno, probablemente no haya muchos más que eso. Ahora, si uno pone 100 veces el calderín y saca 15, 20, ¿cuándo tengo que dejar yo de meter el calderín? Claro. Ese es el problema. Te voy a hacer 5 mil, 7 mil, 10 mil. ¿Cuándo tengo que hacer? Entonces, cuanto más grande la positividad, mayor es el riesgo que uno esté sacando peces, casos positivos. Y esos casos positivos se me escapan. Y van a tener más contactos y hacer seguimiento de esos casos es cada vez más complicado. Entonces, el aumento de positividad implica que tengo más casos, obviamente, pero a su vez la probabilidad de que se me escapen casos que no estoy viendo es mayor. Y ahí está el riesgo de un aumento de transmisión comunitaria que ya la tenemos en Uruguay instaladísima desde hace tiempo, particularmente de lo que es Montevideo y Canelones, está instaladísima. Y conforme aumenta la positividad, esa transmisión comunitaria va a seguir aumentando. Y ese es el mayor riesgo que tenemos hoy en una epidemia que está fuera de los parámetros de control. Y que incluso con la vacuna tampoco es que nos aseguramos de que va a ser una solución mágica, que llega la vacuna y se terminó el problema. No, la vacuna va a ser una herramienta que nos va a permitir empezar a controlar el problema. Digamos, todo el 2021 va a estar gobernado por la vacunación. El plan de vacunación se va a llevar durante todo el año. Entonces, conforme nos alcance un porcentaje de gente vacunada, se habla de un 60 o 70 por ciento. Mientras, vamos a tener que seguir con las medidas que tenemos hasta ahora de restricción. Ese 60 o 70 por ciento de gente vacunada es lo que se llama vulgarmente como la inmunidad revaluada. Es decir, un cierto porcentaje de la población vacunada que impida que la transmisión comunitaria sea de importancia. Hablando de estos excesos de confianza, ¿no? Y de toda la información que tenemos constantemente, eso también entrevera un poco. Ayer hablábamos justamente del tema de la vacuna. Hay varios países, varios laboratorios que están, que yo la tengo, que ya la saqué, que esta es mejor que esta otra. Eso también confunde un poco a la gente. ¿Qué va a pasar con el tema de la vacunación en Uruguay? ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Bueno, Coco, eso es importante. Cuando se empezaron a presentar los datos de eficacia de la vacunación, inseguridad, se presentaba de una forma totalmente anómala. Se presentaban como comunicados de prensa, de empresas. Y eso mucha gente lo tomó como válido y simplemente es una propaganda. Hoy por hoy tenemos publicados datos en revistas científicas de dos de ellas, que son la de Pfizer y la de Oxford, AstraZeneca. Ahí tenemos datos publicados que nos muestran cuál es la realidad de esas dos vacunas. Bien. O sea, que la gente siquiera realmente saber, tiene que ver eso. Porque la información, viste, que llega por todos lados. Claro. Es bueno tener ese canal de comunicación. Hay que ver los datos publicados en revistas arbitradas por pares y por la comunidad científica. Y a su vez, cada agencia que aprueba, no que aprueba, que habilita la vacunación en emergencia, tiene toda esa información que nosotros no tenemos como sociedad y que los comunicados de prensa no tienen. Entonces, hay todo un montón de información por atrás de las vacunas que no es simplemente la eficacia. Hay toda una gama de información técnica que hay que analizar fríamente para decir, bueno, esta vacuna sí, esta vacuna no. Un ejemplo claro es la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya, la mal llamada vacuna rusa, que tiene tanta información publicada como la vacuna moderna. ¿Sí? La misma información. Es muy poca la información y ya se desconfía de la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya. Hay que esperar, hay que ver. La vacuna rusa, la vacuna del Instituto Gamaleya, es una vacuna hecha con una tecnología más clásica. Tiene 30 años de investigación atrás, ese tipo de tecnología. Entonces, no hay que descartarla, como ninguna de las otras. En Uruguay, firmó lo que es el convenio COVAX para el acceso a la vacuna democráticamente en todos los países de Latinoamérica, un fondo solidario para que todos los países puedan acceder. Pero, a su vez, Uruguay está negociando en paralelo para poder acceder a otro tipo de vacunas que están fuera de ese fondo COVAX. Por ejemplo, la vacuna Pfizer, que es una vacuna que tiene, es una vacuna que ha demostrado excelentes resultados en fase 3. Los trabajos que se han publicado son impecables, son muy robustos. Pero tiene la particularidad que es una vacuna que requiere una logística más complicada que las demás respecto al frío. Entonces, esos los países que lo puedan abordar, lo van a hacer. Y los otros tendrán que buscar algún tipo de alternativa. Uruguay perfectamente podría aspirar a tener más de una vacuna como todos los países. Para una población cierta vacuna, para otra población otra vacuna. Hay ciertos parámetros científicos que se están manejando. Pero sí está la posibilidad de que sea más de una. Eso es claro. ¿Y ya se conoce algún efecto secundario de alguna de las vacunas? ¿Algo que sea para destacar? Los efectos secundarios que se han presentado son todos que están dentro al margen de lo esperable para una vacuna. Hasta ahora, la única que ha demostrado que ha presentado ciertos eventos secundarios de cierta seriedad en la vacuna de Oxford, incluso en algún momento se paró la fase 3 por una enfermedad neurológica que posiblemente está asociada a la vacunación. Pero el resto de las vacunas que han presentado datos de fase 3, por ejemplo, la de Pfizer y las otras en fase 2 no han demostrado tener grandes efectos secundarios más que dolor en pinchazo, una fiebre posterior a los 2, 3 días de la vacunación, fiebre de una febrícula y no mucho más que eso, salvo casos puntuales y de alergia, pero que se da con todas las vacunas a vías y por haber, que hay ciertas personas que son alérgicas y desarrollan una alergia leve o moderada que en ningún caso requiere internación salvo contadísimas excepciones. Pero efectos secundarios prácticamente no hay de gravedad y son vacunas que son seguras, son seguras. Además, la comisión que estaba hablando aquí en Uruguay qué vacunas es mejor para la población, obviamente uno de los parámetros que pone en la lupa es en el perfil de seguridad además de la eficacia. Y si te lo preguntaran a vos, supongo que toda tu familia y todos tus amigos te dirían, Santiago, ¿con cuál te vacunarías vos? ¿Te doy la plata y anda a comprar la vacuna? ¿Cuál compras? Yo me doy la vacuna de que cualquier vacuna está aceptada o aprobada por la comisión que está trabajando en Uruguay respecto a la vacuna. Si esta comisión dice vamos por esta, vamos todos por esa, si vamos por esta, vamos todos por esa. Respecto a los datos que hay publicados, la vacuna de Pfizer me genera una enorme seguridad, es la única que hoy tiene datos realmente contundentes respecto a la seguridad y eficacia. No digo que los otros no, lo que digo es que los otros todavía no están publicados los datos para decir, bueno, esta también. Con esa negociación que decías, que está haciendo Presidencia, ¿crees que podemos llegar a tener alguna, o sea, no solamente una vacuna sino algunas de ellas? Yo creo que sí, yo creo que sí, es un poco la idea empezar a apostar a tener por lo menos más de una vacuna disponible, porque claro, uno no se puede tampoco cerrar a esta vacuna que es la mejor, porque también es un tema de disponibilidad, entonces uno no pudo cerrarse solamente a una opción, porque el mundo está reclamando vacunación, Israel está vacunando 20 de cada 100 personas hoy, eso le damos a la población de Israel es muchísimo, o sea, realmente la necesidad que hay de vacunas a nivel global, sobre todos los países que están más complicados, y Uruguay va camino a ser uno de ellos, va a requerir un porcentaje de vacunación y una cantidad de vacunas enorme, entonces sería no sería muy responsable realmente cerrarse a un tipo de vacuna sola, sino que abrir el abanico y decir, bueno, dos o tres opciones eficaces y seguras, todas, todas ellas en un mismo nivel, pero no una sola. ¿Y la mayoría son dos dosis? La mayoría son dos dosis, la de Pfizer es una diferencia de 21 días, y la otra de Oxford son 14 semanas, pero en general son dos dosis, hay algunos ahora trabajos que están sugiriendo que en algunos casos podría darse una dosis para aumentar la disponibilidad y para abartar los costos, lo cierto es que no hay ninguna evidencia científica que avale que una sola dosis pueda tener el mismo efecto que las dos dosis, hasta ahora son dos dosis una vez que uno se vacune, ya uno puede decir, bueno, en esto estoy inmunizado inmediatamente, ¿a qué se vacuna? ¿Hay un proceso? ¿Uno tiene que continuar con las medidas que ahora te obligan a tener? Bueno, ¿qué tanto dura la inmunidad generada por la vacunación? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Es, cada modelo, cada virus es un mundo, en el caso, por ejemplo, de sarampión, después de dos dosis, uno que ha inmunizado de por vida, con polio lo mismo, después del plan de vacunación con la poliomielitis, uno que ha inmunizado de por vida. Esto es una gran incógnita que no tenemos nada claro cómo va a ser la duración de la inmunidad. Lo cierto es que a partir de los 15 días de la vacunación, uno ya puede asumir que está inmunizado contra SARS-CoV-2 por un tiempo, no sabemos cuándo, eso se verá en la cancha si el año que viene empiezan a, por ejemplo, después de un año de inmunizado, empiezan a repuntar los casos. Bueno, ahí tenemos evidencia de que la inmunidad con el tiempo empieza a decrecer. Yo soy optimista que por lo menos dos, tres años la inmunidad post vacunación debería durar para mantener por lo menos esta infección en modo endémico que significa que se tramite a bajo nivel en la población y que no genera grandes problemas a nivel de salud como los otros coronavirus humanos que circulan desde hace años en Uruguay. Claro, esto ha ayudado al tema de los tapabocas sacando lo que tiene que ver con la pandemia del COVID que estamos viendo ahora. ¿Ha ayudado a prevenir otras enfermedades respiratorias que de repente uno no usaba tapabocas, uno no tenía la higiene necesaria, por ejemplo, el uso del alcohol en gel y lavarse las manos más veces en el día? Sí, es una de las enseñanzas que va a dejar esta epidemia, el uso de tapabocas, por ejemplo, a nivel hospitalario la reducción que hubo de internaciones por otras infecciones respiratorias ha sido dramático, obviamente niños, lo que tenemos niños este año lo vimos, sufrieron mucho menos lo que es mocos, infecciones respiratorias, casi no hubo, infecciones por virus respiratorios incisial que es el gran problema de niños chicos menos de 5 años, no hubo casi internaciones, las personas asmáticas han pasado mucho mejor en el invierno que otros años, entonces ese tipo de conducta por suerte ha llegado para instalarse en el mundo en general, cuando veíamos en las películas gente de Asia con tapabocas nos reíamos, hoy vemos que no estaban tan equivocados, a nivel de Europa por ejemplo ir a trabajar con algún síntoma respiratorio es una ofensa realmente, y en Uruguay no, era común, ir a trabajar con gripe, y eso ha llegado por suerte para cambiarse uno de los enseñanzas que ha dejado esta epidemia. Tal cual, Santiago, si bien hay gente que asume que la enfermedad está, que el virus está, que hace absolutamente todo, que toma todos los protocolos, sabemos que hay gente que está del otro lado y que no cree que está el virus, que no cree que la vacuna funcione, ¿cómo hacer para hacerle entender a esa gente de que esto es de verdad? Es muy difícil, es realmente muy difícil este tipo de negacionismo que estamos viendo en los últimos meses es realmente un problema, es realmente un problema para lograr controlar el verdadero problema que es la epidemia. Digamos, las evidencias que hay respecto al origen natural del virus, las evidencias que hay respecto a la importancia de este virus a nivel de letalidad y de mortalidad, en el mundo el 2020 hubo un exceso de mortalidad del 20% por COVID-19, no solamente por la infección sino por todo lo que lleva atrás, suicidios, dejar atender otras enfermedades, 20% extra de mortalidad en el mundo es muchísimo. Después se empieza a discutir el tema de los problemas de la PCR, de la detección, que no detecta realmente este virus, pues eso son patrañas realmente, la gente que trabaja, que trabajamos en biología molecular de hace 20 años, conocemos perfectamente cómo funciona esta técnica y decimos con toda certeza que esta técnica detecta los casos positivos, los falsos positivos que se argumentan por ahí son problemas de interpretación que la técnica en realidad descarta claramente, uno cuando hace esas técnicas descarta claramente lo que es un falso positivo y lo que es un falso negativo, se habla mucho de ST, se habla mucho de información técnica de gente que no la maneja. De repente nos convertimos todos en científicos y entonces es muy difícil realmente discutir o argumentar contra esa falta de argumentos porque es información técnica, entonces como toda información técnica es muy difícil discutir con personas no técnicas, yo no me voy a poner a discutir a ustedes de televisión ni de comunicación, entonces yo no puedo ponerme a discutir con gente que no es académica o que no ha trabajado en la ciencia sobre aspectos científicos, entonces esa disparidad que la tenemos todos en todos los órdenes y esa disparidad hace muy difícil lograr un entendimiento y una comunicación fluida. Lo que sí es desde tu lugar tenés que decir esto es de verdad, la vacuna funciona, o sea, hay que tomar todas las medidas, ¿no? la epidemia es una realidad, lo vemos a nivel global, lo vimos en Uruguay, el aumento de los contagios en el último tiempo ha sido dramático, va a seguir aumentando, la vacuna funciona, la vacuna es segura, hay que vacunarse, hay una comisión de expertos en Uruguay que está trabajando de eso, Uruguay tiene un sistema, una dinámica de generación de planes de vacunación que es ejemplo a nivel mundial en su historia, entonces hay que encolumnarse a través de esa comisión, esa comisión va a decir esta vacuna sí, esta vacuna no, vamos a ir con esa comisión y nos vamos a vacunar todos los que estemos aptos para vacunarse, esto es en mayo de 16 años y esas excepciones que no podrán vacunarse que la comisión en su momento dirá cuáles son, pero claramente la epidemia es una realidad, sigue golpeando muy duro en Uruguay, hoy por hoy tenemos un ingreso STI de cada 100 personas entre 1,5 es decir 3 cada 200 es una tasa moderada tuvimos tasas peores de 3 cada 100 que implica que la epidemia se está moviendo fundamentalmente en población joven no me refiero joven con adolescentes yo me refiero joven con gente que tiene mayor vida social más activa son ellos, somos nosotros los que estamos empujando a esta epidemia ya desde hace un tiempo eso explica por qué no vemos más ingresos a STI de que deberíamos ver esa es la razón no es que estemos frenando la curva sino que la gente joven está empujando esa epidemia que inexorablemente ese empuje se va a mover a la población vulnerable y a lo largo de los días de su semana vamos a ver un ingreso de nuevo a STI porque ese empuje se va a trasladar a la población más anciana más veterana lo hablábamos hoy temprano son vectores que van después a tener contacto con gente que es más vulnerable y bueno justamente es ahí donde está el problema no en que se enferme alguien de 25 que capaz que lo pasa bien sino con quien se contacta ese joven si bien Lucía hay casos graves de COVID-19 en gente joven lamentablemente pero no son no son la norma son la excepción cuanto más casos vemos abrimos el abanico de casos empezamos a ver excepciones que son tristísimas todas pero desde un punto de vista epidemiológico son la excepción y conforme se mueve la epidemia hacia gente más anciana empezamos a ver mayor letalidad empezamos a ver mayor 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 morbilidad y hoy por hoy la epidemia está en una fase que se empieza a acelerar de vuelta Montevideo y la área metropolitana se descomprimió a fin de diciembre por suerte el efecto de las fiestas de la navidad no ha tenido mucho efecto aparentemente en la alza de contagios fin de año todavía estamos en el rango de días para visualizar si hay aumento de curva o no pero claramente Montevideo se descomprimió al final del año probablemente por vacaciones y demás y a partir de 15 de enero 30 de enero bueno hay que ajustarse el cinturón porque probablemente con la vuelta a Montevideo y la vuelta a movilidad seguramente la curva empiece a ascender Santiago cuando caminamos en el parque vamos caminando solos también hay que llevar tapabocas o de repente es momento de poder respirar mejor porque a veces uno de repente está todo el tiempo caminando con tapabocas y llega un momento que se agota porque al principio también es un poco la recomendación claro si estaban solos o al aire libre se puede estar sin tapabocas ahí el GACH hace una recomendación clara respecto al uso de los espacios libres y el uso responsable de los espacios libres el uso responsable implica usar espacios libres y abiertos pero no aglomerarse el criterio está en la aglomeración puede mantener una distancia mínima de 2 metros para decir bueno tengo una distancia de seguridad y en espacios abiertos puedo andar sin tapabocas claramente ahora estamos en un momento actual de la epidemia sobre todo en Montevideo Rivera Rivera está fuera de toda escala está más de rojo lo que está pasando en Rivera es realmente muy grave muy grave Rivera siempre ha sido una espada de amocles de la epidemia en Uruguay y hoy lo vemos de vuelta pero en regiones donde hay buena circulación comunitaria importante circulación comunitaria aún en espacios abiertos pongamos por caso caminar por el 18 de julio donde hay si bien hay movimiento hay mucha gente es un espacio abierto pero ahí conviene usar el tapabocas no cuesta absolutamente nada ahora si hablamos de playa hablamos de parques hablamos de correr en Rambla o en cualquier otro lugar realmente no tiene mucha incidencia pero si donde hay aglomeración de gente hoy por hoy como está la situación en Uruguay y como va a empeorar en los últimos días claramente es recomendable el uso de tapabocas el uso correcto de tapabocas nariz y boca bien y a nivel personal te parece que habría que ajustar ahora después del regreso de la primera tanda de veraneantes ajustar un poco el tema de las medidas bueno el MSP recomendó hace unos días no sé si ayer o antes de ayer la vuelta a Montevideo particularmente y Canelones es que las personas que hayan veraneado traten de reducir al mínimo se hablaba de cuarentena muy difícil porque en general la gente que vuelve vuelve un día antes de que pase a trabajar pero si reducir al mínimo la cantidad de contactos una vez que uno vuelve bueno bajar los contactos al mínimo la burbuja social burbuja familiar y no más que eso para evitar que el aumento de los casos sea más estrepitoso pero si eso es una medida muy importante bajar los contactos se viene hablando de esto hace tiempo ya reducir los contactos que uno tiene hasta hace 3 o 4 meses un positivo tenías 5 o 6 contactos sobre el fin de año tenía 20 entonces eso dificulta muchísimo el rastreo de los casos solo como sociedad podemos bajar nuestro achicar nuestra burbuja reducir nuestros contactos de esa manera contribuir de alguna manera a desacelerar esta curva ya no revertir no la vamos a revertir pero si vamos a desacelerar y que el impacto sea mucho menor impecable Santiago Miras muchísimas gracias por acompañarnos gracias nos vamos damos vuelta a la página vamos a ver qué pasó vamos a ver